Escaleras en espiral. Escarabajos. La ciudad abandonada. Tarta de Higo. Escarabajos. Vía dolorosa. Escarabajos. Singularidad. Kioto. Ángel. Hortensia. Escarabajos. Singularidad. El secreto de Emperor. Me estás mostrando interés. ¿Entonces vendrás a mí por voluntad propia? ¿Acaso este será el comienzo de todo? Y ahora ya nada impedirá que podamos entrar a tu mundo juntos. ¡Aleluya, tío!